¿Dormís bien? ¿O creéis que dormís bien? ¿Cuántos de los que estáis aquí os encontréis ahora cansados o incluso malhumorados? Porque anoche dormisteis mal. Veo manos levantadas, bastantes. El sueño es una necesidad básica, como comer o beber. Si una persona no duerme nada, se puede llegar a morir. ¿Pero qué es el sueño? Pues que realmente no tenemos una respuesta definitiva para una pregunta aparentemente sencilla. Si buscas en Wikipedia qué es el sueño, nos vamos a encontrar con que es un estado de inconsciencia, pero es mucho más que eso. Es un proceso biológico complejo, en donde mente y cuerpo se encuentran tremendamente activos para garantizar nuestra salud y nuestro bienestar general. Sin embargo, cuando hago los propósitos de un nuevo año, siempre digo voy a comer más sano, voy a dejar de fumar, me voy a apuntar al gimnasio, sin saber que tras una mala noche de sueño, mi rendimiento físico al día siguiente va a ser peor. Sin saber que tras una mala noche de sueño, al día siguiente voy a ser más propenso a tomar alimentos más calóricos. La privación de sueño, que es el dormir poco, afecta a adolescentes, a universitarios, a la población general, con efectos perjudiciales de manera global sobre mi organismo. De hecho, es que no hay campo de la fisiología humana que no se vea afectado por la falta de sueño. Por ejemplo, en primavera, cuando hacen el cambio de hora, donde perdemos tan solo una hora de sueño, al día siguiente se produce un aumento de las urgencias por ataques al corazón. Es solo un ejemplo de cómo puede afectar la pérdida de sueño en nuestro organismo. Y particularmente, la falta de sueño afecta a nuestras capacidades cognitivas. A lo largo de un día normal es imposible mantener el mismo nivel de alerta, de atención y de concentración, cosa que es perfectamente normal. Nos pasa, por ejemplo, que estáis atendiendo una clase, estáis trabajando delante del ordenador, en esta charla, mismamente, y de repente os dais cuenta que tenéis la mente en blanco, estáis mirando al infinito. No os habéis dado cuenta de absolutamente nada en un periodo de tiempo, pero os recuperáis inmediatamente, en cuanto os dais cuenta de lo que os está pasando. Estas breves fluctuaciones del estado de alerta a lo largo de un día son perfectamente normales, pero a medida que voy alargando las horas, aumentando el tiempo, que permanezco despierto, voy a estar menos atento, menos alerta y menos concentrado. Cuando conducimos, ¿por qué nos dicen que tenemos que hacer pequeños descansos cada dos o tres horas? Para resetearnos, para recuperar nuestro tiempo de reacción, nuestros reflejos, para saber cómo actuar rápidamente si vemos que nos va a investir un coche. Pero yendo más allá, si permanecemos 17 horas despiertos y cogemos un coche, nuestro tiempo de reacción, nuestros reflejos, van a ser comparables a las de una persona con una tasa de alcohol en sangre del 0.05. Y es más, si estoy un día entero sin dormir, 24 horas sin pegar ojo y cojo el coche, mi tiempo de reacción, mi coordinación, la percepción de los coches que me rodean, de la realidad, mis reflejos, van a ser comparables, van a ser equiparables, van a ser similares, por no decir que iguales, a los de una persona con una tasa de alcohol en sangre del 0.10. ¿Esto qué es? El límite legal de la alcoholemia. La DGT hizo una campaña este verano que me gustó particularmente, porque además del, si bebes, no conduzcas, colocó letreros por las carreteras, por las autopistas, diciendo, si no duermes, no conduzcas. Sin embargo, este es un mensaje que no cala muy en el hondo en la sociedad en la que vivimos, y un ejemplo es el trabajo a turnos. Policías, bomberos, conductores de camión, en el gremio sanitario, guardias médicas, guardias de enfermería, guardias de técnicos... Me refiero con esto, si una persona está borracha y coge el coche, la policía le puede detener, y puede ser hasta un delito penal, por el peligro que supone para el resto de conductores que le rodean. ¿Por qué, entonces, un médico, después de una guardia, puede coger el bisturí y se puede poner a operar? Siguiendo con nuestras capacidades cognitivas, una de las que definen al ser humano es el poder adquirir nueva información, retenerla, almacenarla y poder acceder a ella siempre que sea necesario. ¿Esto qué es? El aprendizaje y la memoria. El sueño prepara de manera efectiva al cerebro para adquirir nueva información, para asimilarla, para consolidarla y transformarla en recuerdos y en memoria. Hay una película de Pixar, que me gusta mucho, que es Inside Out, del revés, en donde se ve que cuando la protagonista, la niña, está durmiendo, todos los acontecimientos que le ocurren durante ese día se procesan y se transforman en pequeñas esferas de un color diferente, según qué tipo de acontecimiento, y los mandan a una región del cerebro que se llama Largo Plazo, donde se almacenan. ¿Esto qué es? Aprendizaje y memoria. Es una metáfora muy bonita para explicar la importancia del sueño. Por ejemplo, un estudiante tiene mañana un examen y no ha estudiado nada y decide pasar la noche en vela estudiando. Evidentemente, no me refiero a vosotros, sé que nadie de los que están aquí haría eso jamás, me refiero a ese estudiante, me refiero a ese estudiante, ¿qué es lo que le va a pasar? A pasar toda la noche en vela y no dormir, va a llegar al examen al día siguiente sin haber podido retener esa información. Lo más normal es que se quede en blanco. ¿Y qué ocurre con nuestro estado de ánimo si no dormimos lo suficiente? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? El sueño es una de las primeras dimensiones donde se refleja mi estado de ánimo, pero si no duermo lo suficiente, al día siguiente cualquier tipo de problema emocional que tenga se va a acentuar. Sueño y estado de ánimo son hermanos. Una cosa no funciona sin la otra. Cuando no duermo lo suficiente, al día siguiente me puedo sentir desbordado. Voy a hacer una montaña de un grano de arena. Me voy a sentir más irritable. Y tiene su explicación, es normal, porque el sueño nos ayuda a modular nuestras emociones, a controlar nuestros impulsos, nuestra manera de reaccionar ante determinadas situaciones. Nos regala bienestar emocional. Por ejemplo, hace años yo hacía guardias de urgencias, 24 horas trabajando, sin dormir, y cuando acabamos la guardia, mis compañeros y yo, teníamos dos normas. Norma número uno, cuando salgas de guardia, nunca te vayas de compras. Norma número dos, cuando salgas de guardia, jamás llames a tu ex. ¿Qué estábamos haciendo con esto? Nos estábamos protegiendo sin saberlo de los posibles efectos perjudiciales que tenía el haber estado un día entero sin dormir. Muy bien, ahora sabemos qué nos puede pasar si no dormimos lo suficiente. Estupendo, me vais a decir, genial, pero ¿y qué hago? Porque además no solo es cantidad de sueño, es calidad de sueño. Es cierto que no podemos controlar cuántas horas de sueño profundo tengo en una noche, pero sí que puedo adquirir una serie de sencillas medidas con lo que voy a lograr tener ese sueño reparador. La primera de las medidas, la regularidad. Tengo que acostarme y levantarme a la misma hora, siempre, incluido los fines de semana, porque mi cerebro necesita monotonía, mi cerebro necesita estabilidad, necesita regularidad. Segunda medida, oscuridad. Para decirle a mi cerebro cuándo hay que dormir, cosa que no voy a conseguir si estoy delante de un flexo, delante de la pantalla, de un móvil, de una tablet o de un ordenador. Tercero, temperatura. Mi cuerpo, para conciliar y mantener el sueño, se tiene que enfriar un par de grados. Por eso en verano se duerme tan sumamente mal. Y cuarto, y aquí me voy a detener un momentito, no permanecer despierto en la cama. Si me meto en la cama y no me quedo dormido, o si me despierto en mitad de la noche y no consigo volver a conciliar el sueño, me tengo que levantar de la cama, volviendo a ella única y exclusivamente cuando tenga sueño. De esta manera el cerebro, que es como un niño, única y exclusivamente va a asociar la cama con dormir. Como veis, el sueño no es una opción. Es una necesidad biológica innegociable. Porque no se puede pensar bien, no se puede vivir bien, no se puede amar bien sin dormir. Por ello, y por si luego no nos vemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y que durmáis bien.